...compañera de trabajo de la víctima. Está Jorgelina Salazar con nosotros en conexión. Jorgelina, bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El placer de saludarlos. Igualmente, Jorgelina, gracias por hablar en este momento tan sensible. Primeramente, preguntarte, obviamente, si pudiste hablar con la víctima y cómo se encuentra ella. Bueno, justamente después del fin de semana, después de que se dieran a conocer los chats, la víctima había estado muy conmocionada, podríamos decirlo, y no fueron días para nada sencillos. Por eso también se trató desde ese lugar tratar de cuidarla, de mantenernos al margen de no dar a conocer en sobremanera lo que se iba a suceder el día de hoy. Tuve la posibilidad de hablar durante la tarde junto al equipo de trabajo, manifestando el agradecimiento y la preocupación que justamente como compañeros nos mantuvo y nos mantiene al pendiente de esta situación que lamentablemente termina de confirmar lo peor. Hola, Jorgelina, vos trabajás en el mismo medio que ella, entiendo por lo que me estás comentando, la preocupación de un equipo de trabajo. Vos no estabas en la cancha ese día, entiendo que ella sí, porque la han visto en la zona mixta. ¿Cuál fue el último contacto que tuviste con ella, si es que hablaste ese mismo sábado? ¿Cuál fue el último contacto que habías tenido? Nosotros por las transmisiones deportivas, obviamente sabemos la asignación de partidos que tenemos correspondientes a las fechas del fútbol argentino. Por ende, ella estaba afectada por el partido del Atlético Tucumán-Vélez. Y bueno, asimismo, posterior a eso, la preocupación de no saber de ella, que al finalizar la transmisión no había retornado a su hogar, como estaba previsto. Y desde ese mismísimo instante empezamos a saber todo lo que se estaba sucediendo. Jorge Lina, ¿cómo fueron los días posteriores al ataque sexual? No sé qué nos podés contarse, pero en algún momento ella dudó en hacer la denuncia, siempre estuvo segura de presentarse ante la justicia. Tuviste que tener una charla de compañía de trabajo, de mujer a mujer, de decir qué hacemos, cómo tomamos este caso, cómo lo encaramos. A ver, yo creo que dentro de los medios de comunicación ha sido nefasto el tratamiento de la información. Los agregados periodísticos que algunos colegas por el minuto al aire han otorgado desde el desconocimiento absoluto. Obviamente que al ser compañera de trabajo uno ha estado al tanto de toda la situación, de todo lo que conllevó esto. Ella no dudó en ningún momento de efectuar esta denuncia porque se aprovecharon de su estado de vulnerabilidad total, que previo al salir al aire con ustedes los escuchaba atentamente, donde adelantaban quizás los exámenes toxicológicos que se realizaron, es decir, los preliminares que detectan cinco drogas, faltan los definitivos que detectan más de 100. que también se sospecha o quizás por ahí se prevé que pueda salir como un dato mucho más específico. Lo cierto es que vulneraron a esta mujer de la forma más violenta y nefasta. También les prestaba atención en esto que ustedes adelantaban acerca de la participación de Sosa. Sí, es una participación activa. Te iba a preguntar eso porque, a ver, yo soy tan periodista deportiva como vos y como lo es la víctima. Entiendo que nosotras siempre tenemos a ver una sobreexposición en las zonas mixtas, en los lugares de trabajo en los que nos movemos, en las puertas de los vestuarios. Evidentemente, acá, yo no sé si ella tenía un conocimiento previo con Sosa o no, o si Sosa fue que por ahí la vio o intercambió un tipo de mirada, de teléfono, no lo sé, lo cuento desde este lado. Ahora, me parece que eximirlo de responsabilidad cuando es quien contacta a la víctima, me parece por lo menos poco. Te lo voy a decir así. Sí, efectivamente, coincido. Sería muy poco ético, muy poco serio, eximirlo de la responsabilidad que él tiene. Cuando fue él, Sebastián Sosa, quien contactó a esta persona a través de Instagram. Él la contacta a ella. Por eso, él la contacta a ella. Exactamente. Luego intercambiaron sus números de celulares, al saber que Vélez pasaría día noche en Tucumán, y luego retornaría acá a Buenos Aires para continuar con sus trabajos. Quedan en este encuentro, que estaba previamente consensuado. Lamentablemente, en los chats que se viralizaron, tan solo una parte, se pergiversaron otros datos importantes, donde ella deja el manifiesto absoluto de que no quería saber nada, mientras, en palabras textuales, mientras no se zarpen, estaba todo bien para compartir con estas otras tres personas que lo acompañaban. Es decir, a ver, nosotros podemos inferir, y siempre si a vos te molesta algo, obviamente, me lo decís. Yo puedo inferir que ella por ahí sí quería tener algo íntimo con Sosa, lo pongo en mis palabras, ¿eh? Más no así, obviamente, con el resto de las personas que estaban en la habitación. Es decir, podemos tomar algo, nos divertimos todos, pero el encuentro íntimo es con una sola persona. Esa es mi lectura. Decime, obviamente, Jorgelina, si es equivocada. Sí, respectivamente, para lo que vos vayas a un hotel, específicamente. Yo puedo ir a tomar algo con alguien y no necesariamente para un encuentro puntual. El dar por hecho que se sobrestiende a qué puede llegar a ir, porque yo creo que el ojo o el foco que ha puesto la opinión pública en esto es, ella sabía a lo que iba, cuando se trata de consentimiento, de justamente ser responsables, básicamente, porque uno puede ir y compartir con alguien. Me sorprende también de sobremanera, llevo más de 12 años cubriendo fútbol, que la gente piense que las concentraciones son herméticas. Bueno, yo te digo, mirá, ¿sabés qué? Perdón, esto último, mirá, Jorge, a ver te dejo vos. Yo fui jefa de prensa de Vélez, digo, yo a algunos de estos chicos los conozco, de los acusados, bueno, llamémoslo como quieras, pero yo siempre digo, no quiero escupir para arriba. A ver, los dirigentes tienen una responsabilidad, el equipo de seguridad puede que también, la gente del hotel también. Ahora, yo no puedo escupir para arriba, ¿por qué? Porque en realidad, yo digo, no sé si alguna vez por ahí en alguna concentración, en este hotel o en otro, ha pasado algo que no trascendió. Pero, yo sinceramente lo digo, habiendo compartido delegaciones, viajado en avión, en combi, llegando al mismo hotel, no lo sé. La verdad, Fede, no puedo poner las manos en el fuego. No, totalmente, más vos conociendo el paño, por lo menos en mi caso. Jorgelina, recién hacías un punto, y obviamente que te doy la derecha, en que a veces la distancia del periodismo, y hablo de la distancia con la provincia de Tucumán, hace que quizás no contemos de una manera distinta la situación, o que vos hacías especial análisis en eso, que habías escuchado cosas que no son ciertas. ¿Hay algún detalle o hay algo que vos sepas de la información y que tiene la causa, que realmente es de importancia y lo estemos obviando de este lado, de este punto de este análisis? ¿Cómo hiciste referencia a lo que resta del toxicológico? Bueno, justamente hoy, abarcando quizás una línea cronológica, los jugadores llegaron entre las nueve menos cinco y nueve y media de la mañana, Sosa de forma particular, acompañado de su familia, asimismo los tres jugadores en autos particulares, acompañados de sus respectivos abogados, defensores, que hasta ahora no han hablado. La jornada se extendió justamente hasta pasadas las 16, donde se dio a conocer que después de la declaración en cámara GESEL de la víctima, quedarían totalmente detenidos. En algún momento se había dudado si Sebastián Sosa quedaba o no aprendido por justamente restar menor participación, por no haber sido partícipe del abuso sexual con acceso carnal, conllevaría una pena de seis a veinte años. Es decir, algo... No, muy fuerte. Sí, sí, sí. De hecho, acá tenemos a una abogada que ahora la quiero sumar, pero a mí lo que me llama la atención es que quien exime... Bueno, la parte en realidad de los chats que trascendieron, Jorge Lina, quien exime de esa responsabilidad es la propia víctima. Es decir, evidentemente hay algo por parte de ella que realmente dice, mirá, es más, yo creo que esos chats, Deni, los trascendió la misma defensa de Sosa. Sí, hay algo que tiene que ver con esto y es que por más de que ella dice en los chats que lo desliga o que lo desligaría, queda imputado tanto como los otros. Entonces, Jorge Lina, la pregunta es, ¿Ella, cuando hace la declaración testimonial que abre toda esta causa, los imputa a los cuatro por igual, tiene la idea de rectificar y sacar a Sosa de, bueno, de un presunto abusador sexual con acceso carnal con más de dos o más personas que llevan una pena de hasta veinte años o lo quiere dejar ahí? No, 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 no. No lo va a eximir de culpa porque el abuso se cometió al lado de él. Sosa estaba dormitando al lado de la víctima. Claro, ella dice que estaba durmiendo. Por eso lo exigenía. Por eso, en algún punto, Sebastián Sosa, ella le hace un reclamo propiamente al arquero, diciéndole, vos estabas, vos viste, no los detuviste, me viste sangrar. Eso es muy fuerte, sí. Es horrible contar ese tipo de detalles porque es volver a revictimizarla a ella. Pero no lo exigiría justamente por haber sido la persona que contacta justamente a la víctima para que llegue al lugar y así mismo estas tres personas hagan abuso de ello. que, permíteme acotar, ella en algún momento, y esto hablando de manera personal, ella no sabe si perdió la conciencia o se desmayó o qué le pasó por el dolor, pero ella no perdió la conciencia en ningún momento de lo que estaba sucediendo. No tenía dominio de su cuerpo. Por eso es necesario y fundamental saber... Hay una diferencia fundamental lo que está diciendo, ¿eh? Sí, sí, justamente. Hay que saber justamente acerca de qué arrojan los resultados del examen toxicológico. Sí, está bien eso que dijiste. El dosaje primario que hicieron tiene... Sí, sobre cinco drogas nada más. Exacto, que supongo que será cocaína, marihuana, por ahí cuestiones un poco más específicas. O lo que se conoce vulgarmente como burundanga, quizás. Bueno, y después el espectro se hace mucho más amplio. Ahora, Jorgelina, ella es ahí de Tucumán, de Cervagüena, puntualmente. Ella en un momento desliza como que conoce el movimiento del hotel. Y después hay una parte donde habla de plata. Entonces empezó a instalar esto de si ella realmente era una persona que frecuentaba, o el hotel, o las concentraciones, o llamarlo X, y que lo hacía a cambio de dinero. O ese dinero fue para comprar la voluntad luego de que los jugadores habrían hecho lo que hicieron. Bueno, eso es otra información que está totalmente tergiversada. Cuando ella dice, ya conozco el movimiento, esto te lo puedo decir yo, respectivamente, que conozco, justamente, hay dos hoteles importantes en Tucumán, respectivamente, el Hotel Sheraton y el Hotel Hilton, donde este hecho se sucedió. Se sabe por dónde se puede ingresar un ingreso VIP, podría decirse. Por eso no hay que quitarle responsabilidad, justamente, a la gente de seguridad del lugar, que ya saben los movimientos que son habituales. Por eso me sorprende que nos tiremos un poco de los pelos y, digamos, como, ay, no, nunca escuché de las concentraciones que son tan herméticas. Bueno, allá, o lamentablemente, el conocimiento que yo tengo acerca de otros tipos de concentraciones no es tan así. De otros clubes. Pero volviendo al punto específico, de los clubes en general, cubro al fútbol en general, entonces, cede de las historias. Pero, respectivamente, haciendo hincapié en toda esta situación, respecto al dinero, también tiene que ver con los chats, porque el dinero se lo dejaron los jugadores en la mesa. Y es eso lo que ellas reprochan. Me trataron de una cualquiera. Abusaron de mí, me tratan como una cualquiera, dejándome dinero, aparte, como callándome o poniendo precio a mi silencio, básicamente. Exacto, ahí está. Eso sería, por eso, la confusión. Porque primero pareciera como que ella lo hacía asiduamente, como que iba a ese lugar, por ahí con otros equipos, y que ese era cambio de plata. Pero vos me decís, entonces, que queda claro, que la plata se la dejan como para decir, bueno, acá no pasó nada y no vas a ver. Como parte de pagar un silencio, quizás. De comprar el silencio, exactamente. Ahora, Jorgelina, esto de entrar por la parte del casino, tiene un lobby muy grande, tiene un bar, que está al costado del casino, te digo, porque justamente yo estuve ahí. Y hay como un acceso a los ascensores, y acá hay algo importante, donde no pasás por la recepción. Si es como que vos tenés la recepción acá, pasás por el costado. Y una cosa importante es que los ascensores no tienen tarjeta. Hay hoteles así de, obviamente, la talla del que estaba hospedado Vélez, que vos para ir a tu piso tenés que poner la tarjeta. Y solamente te habilita tu piso. Sí. En Brasil, por ejemplo, con Vélez, ha pasado en otro hotel que hemos ido por Copa Libertadores. En el relato, si te guías por los mensajes, Jorgelina, corregime si nos equivocamos, ella ve en el momento del ingreso al hotel, creo que es un preparador físico, y después hace el movimiento para subir, justamente por estos ascensores que vos marcás, para ir rumbo a las habitaciones. Jorgelina, al estar a la distancia, y no conocer quizás del todo la justicia de Tucumán, ¿cómo pensás que va a evolucionar el caso? ¿Se confiás en la justicia? ¿Pensás que se va a tomar el caso como se debe? ¿Que no se van a dejar influenciar por lo mediático, por la presión de un club tan importante? No, para nada. Y en ese sentido, permítime destacar justamente la postura que toma el club Vélez-Arfiel de desafectarlos, de rescindir los contratos de estos cuatro jugadores. Sabemos que dentro del fútbol argentino el departamento de género de Vélez ha sido uno de los pioneros que ha marcado precedentes. Sí, lo hemos creado nosotros, ya te digo, lo marqué al principio, porque lo hemos creado nosotros después de recibir un club que venía de dirigencias, a ver, conservadoras, ni buenas ni malas, conservadoras, donde el fútbol femenino era de lesbianas, donde las mujeres, bueno, teníamos que estar... Eso no es ser conservadoras, eso es ser un burro. Bueno, ser además de un burro. Entonces, nosotros hemos generado ese espacio que después empezaron a replicar, y la verdad es que es importante, aparte, Jorgelina, por la cantidad de mujeres que empezaron después a formar parte de las comisiones directivas y de los espacios de trabajo. A ver, Vélez hasta el año pasado tenía una médica nutricionista mujer, que dormía con otra mujer, con otra médica del plantel. Es decir, hay mayor caudal de mujeres y está bien que así sea, y también hay que resguardar esos espacios para que podamos seguir participando. Entonces, a mí también me parece bien que Vélez haya tomado esta iniciativa. No es que lo rescindieron, sino que lo suspendieron y hasta la semana pasada estaban entrenando a Jorgelina en otro espacio, sin compartir con sus compañeros. Exactamente. Y volviendo a la pregunta anterior, yo considero que la fiscal, justamente, María Eugenia Pose, que es quien dictamina la detención. Recordemos que ellos tienen 48 horas para dictaminar qué es lo que va a decidir el juez, si es que decide mantenerlos aprendidos o justamente dictaminar de ahora en más cómo va a ser el proceder de la justicia. La doctora Patricia Neme y el doctor Juan Robles son los abogados querellantes de la víctima y la verdad que se muestran muy, muy optimistas por el proceder de la justicia, porque se está dando en tiempos ejemplares, podríamos decirlo. La verdad que el accionar en este sentido, tanto de la fiscalía como de la policía, que siguió el minuto a minuto desde tomada la denuncia, ha sido bastante importante. Y la verdad que resulta fundamental en este sentido, porque hablamos de muestras de ADN, hablamos de análisis toxicológicos, entonces los tiempos son muy minuciosos y para poder definir específicamente cómo va a continuar esto respectivamente y cuál va a ser el peso de la ley respectivamente, según sea la responsabilidad de cada jugador, me parece muy intrudente cómo está accionando. No, también, Jorgelina, dame un segundo. Fede, también habla a las claras de que por ahí, esto es como los rugbyers en su momento, todos empezaron con una defensa, después por ahí se iba desgranando en otras, porque acá Florentín tiene una defensa aparte de la que tienen tanto Osorio como Cufré y otras Osas, es decir, pareciera que la participación es distinta. Sí, porque quizás en el momento de la lectura de la causa o lo que llegan a tener, Jorgelina, quizás vos también tenés esta información, si lo querés lo podés compartir, quizás alguien leyó la causa y dijo, bueno, yo voy por acá, yo voy por allá y yo voy por allá. Ahora, entendiendo quizás, por ejemplo, el caso que estábamos dando como ejemplo, la redundancia de Sosa, que puede llegar a tener otra lectura, no lo sé, no soy abogado, quizás Denu lo puede explicar mejor. A ver, Daniel. Sí, si yo, digamos, si yo fuese Sosa o fuese una abogada que quiero defender a todos, la realidad es que me voy con Sosa, separo las defensas, porque a pesar de lo que hablamos recién, Jorgelina, hay mucha información en los chats, por lo menos los que tenemos, que lo desvincularía del acto abusivo puntualmente y que también ella misma, digamos, la víctima misma le dice, yo te voy a desligar de esta situación, yo te conozco, yo sé cómo sos. Entonces, digo, obviamente que la inteligencia fue separar las defensas, por lo menos de esta forma que está separado ahora. Ahora, ¿qué le decís a la gente que dice, bueno, pero ella sabía dónde estaba yendo? Bueno, acá hay mucha gente que dice, ella conocía, sabía a dónde se metía, porque ya habían hablado incluso de que pasaba si había más de una persona en la habitación. ¿Qué le decís a esa gente? A ver, yo me parece algo repulsivo en este 2024 tener que estar aclarando lo que es el consentimiento. Uno puede ir consciente, decidir, elegir, asistir a un lugar para compartir con alguien, sea la cuestión que sea. Y si vos no querés o decidís no continuar o, en este caso, no estás con todos tus sentidos despiertos, es no. Es básicamente no. Lo que hace un ser humano potable cuando veo a una persona que está vulnerable por tener sus sentidos totalmente dopados, en el mejor de los casos es comprarle un agua y llevarla a la casa, no abusarla de forma abusiva. Porque también en esto tiene una gran potestad del fútbol, y en esto sí voy a coincidir con la gente del rugby que se ha manifestado diciendo que si fuese este mismo caso, en el rugby estaríamos hablando de violación en manada. Y yo hasta aquí no vi ningún portal de noticia titular así, de esa manera. Porque también el fútbol goza de cierta potestad. Y basta con ver que en todos los clubes o en la gran mayoría del fútbol argentino o cometen abusos sexuales, o tienen denuncias de sus parejas por violencia de género, o violencia económica, o violencia psicológica. Entonces, también hay que empezar como a replantearnos, a hacer una introspección, y empezar justamente a dejar de eximirlos desde ese lugar de impunidad, de privilegio que tienen. Sí, totalmente. Igual de todas formas. Perdón, de todas formas, más allá de que es cierto que no se habla con términos más fuertes o violentos en relación a lo que podría ser si fueran rugbyers, la pena, vos bien lo dijiste, sí lo es, porque tiene la peor pena del abuso, del artículo del código penal, del abuso sexual, que es una mínima de 8, o sea, no es escarcelable, y una máxima de 20, que esto habla de un abuso en manada, ¿no? Pero bueno, no se nominan de esa forma. Merecen justamente ser castigados con el mismo peso de la ley que justamente con la misma condena que recibiría cualquier ciudadano argentino. Sí, por supuesto. Jorgelina, en el relato que compartiste con ella, en el momento de tratar de hacer una cronología de lo sucedido. Esta parte de la ingesta de alcohol, de tomar algo, del termo, ella por alguna de esas casualidades, ¿se acuerda de haber visto un blister, algún pastillero o algo por la habitación que le haya llamado la atención y en este momento no lo recuerde o lo haya recordado y sea parte importante de lo que tiene que ver con la investigación? No, está claro como lo han manifestado la gran mayoría de los medios de comunicación. Ella tiene recuerdo hasta el momento en el que estaban tomando cerveza. Bien. Posterior a eso, que se da la riqueza por el poner, ella se olvidó de absolutamente todo. Bueno, entonces, hablaría de tener algún tipo de sustancia encima, por más que el toxicológico... Hay que ver, todavía resta una prueba más, hay que esperar. Son muchos elementos, son 100, dijo recién Jorge Lina. Sí, Lucas. Recordemos que se van a mandar también a hacer la de ADN, ¿sí? Una prueba de ADN. ¿Por qué la de ADN? Justamente porque también va a constatar si realmente hay ADN en el semen, ¿sí? Que se puede recabar dentro de lo que era la habitación, en la sábana, sábana que tenía mancha hemática. Hoy, hace instante nada más, hace una hora atrás, detuvieron a dos jugadores de Godoy Cruz por un hecho de abuso ocurrido en octubre del 2023. Bueno, ¿por qué lo detienen? Porque recién hoy dio positivo de ADN, exactamente, el resultado de ADN dio positivo. Bueno, una investigación que duró meses y recién hoy se dio a conocer. Bueno, lo mismo están pidiendo los fiscales allá en Tucumán que se haga esta prueba de ADN. Sí. Bien, a ver, Jorge Lina, vos después no pudiste tener contacto, obviamente, ¿no? Con la víctima. A mí me llegó, bueno, por medio de un periodista partidario de Vélez, que ella obviamente no va a hablar por el momento, que los abogados son quienes van a tener las riendas de la causa y van a ser su voz en algún punto. Pero bueno, ella entiendo que debe estar en una cuestión de shock postraumático a la espera de todo lo que tiene que ver con las pericias finales. Y también con esto, ¿no? De ver realmente si la participación de todos fue la misma. No lo digo por... Lo pongo en realidad por toda la de juicio porque todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero a mí la cuestión de que haya distintos abogados me parece que habla a las claras de que no es la misma participación de todos. Es mi lectura, Jorgelina, obviamente. Sí, totalmente. La doctora recién lo explicaba perfectamente. ¿Qué dijo? También tiene que ver con una cuestión estratégica. ¿Qué dijo la doctora? No lo pudimos escuchar. Justamente para... para tratar de... de eximir de culpabilidad los otros tres jugadores hablamos de Pufle, Osorio y Florentín respectivamente. Sí. Serían los partícipes activos en toda esta situación. Sí. No en el mismo grado de gravedad justamente que Sebastián Sosa. Exactamente. Por eso también se marca la la diferencia y por eso también deja entrever que quizás el único que pueda salir a hablar sea el abogado defensor de Sebastián Sosa. Me decían que en la puerta de tribunales estaban esperando y era muy probable que el único que hable sea él. Insisto que yo creo que los chats que todos conocimos son filtrados. Es una lectura mía también. Nadie me lo dice pero filtrados por el entorno de Sosa para lavarle un poco las culpas. Apaciguarle. Fue el único que llegó con la familia hoy. A ver, la mujer de Cufré cuando se conoció el caso borró todas las fotos con él que tenía en Instagram. Sosa hoy fue de la mano con la mujer. Entonces me parece que es distinto. Así que no sé, hay que esperar la verdad entiendo que Tucumán está muy convulsionada. Jorge Lina, para cerrar, ¿dónde están alojados y sabes si se van a quedar ahí o puede ser que los cambien? Mirá, todavía a esta hora no se sabe a dónde van a pasar la noche estas 48 horas hasta que el juez dictamine la medida que se va a tomar de ahora en más como va a ser el proceder de la justicia. Los penales de Tucumán no están en condiciones para poder justamente recibirlos. La mayoría de las comisarías están desbordadas entonces se prevé que quizás pasen la noche en la jefatura de policía de Tucumán. Jorge Lina agradecerte muchísimo este contacto ha sido muy clara con mucha información. Gracias Jorge Lina buenas tardes tenemos información de último momento para compartir Fede. Último momento Así comprabas cosas antes de ir a detención. Imágenes exclusivas de Crónica HD Bueno, se ve que se usa Con su mujer, ¿no? Sí No le importa no sé si me sale decir eso No, bueno, estaba ¿qué estaba comprando? ¿Qué es? Una vinoteca Ah, la dietética Una dietética que vende vino también Sí, está con un hijo no sé si tiene un hijo un hijo Está con la mujer Una hija Fue la familia completa por eso hablo de esto de poner sobre el tapete que él no tendría ningún tipo parecido a la responsabilidad está bruleada a la cara obviamente porque era menor de edad Eso también lo va a tener que, no sé que se corrija pero la justicia que ha jugado un rol entender la participación de él qué rol tiene qué rol juega es lo que le preguntaba te lo pregunto a vos Si el chat de Sebastián Sosa no existe la chica va al hotel ¿sí o no? No, no va al hotel Bueno, ahí tenés un punto o estoy preguntando mal No, no, no estás preguntando bien pero el derecho penal también se puso un límite para ver cuán atrás puede decir porque digo si Sebastián no hubiese hecho no hubiese hablado con ella ella no hubiese ido pero si Sebastián si ella no hubiese nacido tampoco hubiese existido el chat entonces ¿cuán atrás se puede ir? Bueno, para esto ahí existen elementos en el derecho penal para poner un límite a esa situación porque si no vas atrás para siempre Hay que ver que él si formó parte o no del hecho puntual Si creen que así como decís vos Fede que si no hubiese existido Sebastián Sosa con este chat no hubiese ocurrido esto tendría la misma participación aunque él no haya estado en el hecho puntual Ahí está porque yo entiendo que actúa como facilitador lo decía recién Jorgelina Él la invita Él le dice no tenés más amigas para pasar este momento Jorgelina dijo claro no necesariamente tenían que pasar algo Bueno, yo creo que en la cabeza de los hombres lamentablemente les digo lamentablemente si te invitan a un hotel lamentablemente van a tener esa capacidad corta de que vas a tener que alguno tener relaciones sexuales con vos Es una lectura que hago yo de mi lado totalmente machirulo y como lo pueden leer los hombres Ahora bien si él no la invitaba no pasaba lo que pasaba Sí Y ahí me están contando me están contando que hubo lío dentro de los tribunales ¿Sí? Entre justamente Sebastián Sosa y Florentín que es el apuntado o el mayor apuntado Sí que lo agarró literalmente que lo agarró Bueno en los chat Luqui corregime si me equivoco figura como bueno le dice decime si el paraguayo Sí La chica hace un comentario puntual acerca de Florentín Sí lo que hace en realidad era preguntarle pero cuando habla con Susa fíjate que en ningún momento le responde Sosa hay algo que utiliza no sé si como estrategia o si realmente fue así pero él dice que no sabía absolutamente nada y que estaba dormido y que no pudo ver nada por eso hoy en tribunales también lo dijo dijo yo cuando ocurrieron todos los hechos que se están denunciando me dormí estaba dormido y no sé qué pasó dentro de la habitación Ahora como sé que me están mirando del otro lado sobre todo una persona ¿Sí? Yerba Mala nunca muere Al revés estoy diciendo podría ser mucho más dura con la dirigencia podría ser dura con la seguridad y yo digo que esto es responsabilidad de los jugadores no son nenes de pecho son gente grande adulta que debe comportarse como corresponde y si no hubiese habido un abuso sexual igualmente no deberían convocar mujeres a una concentración entonces que me escuchan bien para esa persona Sí a ver hay que entender un poco más el rol ¿está bien partícipe necesario? Sí ¿de ponerlo a Sebastián Sosa? Sí como lo estamos hablando si no lo hubiese invitado no hubiese pasado es un partícipe o sea es la figura un partícipe necesario aunque yo di cierto ¿por qué? ¿por qué doctora? ¿por qué? y porque él es la única que puede sentir confundamiento Federico porque él él la invita la fuente en este caso él la invita la invita a una situación que él pudo controlar que no ocurriera él se quedó dormido él no formó parte del hecho en sí del abuso entre tres personas y la víctima él no participó puntualmente del abuso sexual con acceso carnal que se le endilga ahora a todos ¿no? pero digo el hecho de que él la haya invitado no significa que él haya hecho ese abuso digo no estaba él solo era más uno a ver pero para Lucas diciendo perdón no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos no lo sabemos por ahora pero digo por algo se separan las defensas los chats son bastante contundentes habría que ver si se la cita nuevamente a la víctima para rectificar qué pasa con estos chats que vos decís que lo conocés que no lo involucrás y ahora estás apuntando a todos sí la verdad ¿qué pasó? no, no, no no estaba entendiendo quiero ver si se puede o no sé si Lucas tiene la información de a ver qué pasa con Florentín qué pasa con Osorio qué pasa con Sosa si para ahora la justicia tiene claro el rol de cada uno o está haciendo por todos juntos no, no, no lo están separando a Sosa lo separaron como partícipe necesario y a los otros tres como coautor hasta ahora la justicia así como lo investiga porque si vos lees el chat después van a determinar si realmente cada rol fue así ahora hasta ahora Denu dice no, no, no puede ser así no puede ser partícipe necesario ahora la justicia al momento lo que se decidió es Sosa como partícipe necesario por invitar al hotel a la víctima y a las otras tres personas a los otros tres jugadores como coautores por haber abusado